Hola padres de familia, bienvenidos nuevamente a Bebé a Bordo. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante para ustedes, para el niño y para el ambiente preescolar o escolar. El proceso de adaptación. Empezaré por explicarles qué significa eso y algunos consejitos muy prácticos. El proceso de adaptación es un proceso muy natural que varía en todos los seres humanos. En nosotros los adultos es mucho más fácil llevar un proceso de adaptación debido a que contamos con ciertas herramientas y recursos que nos hacen o que nos ayudan a llevar a enfrentar las situaciones nuevas de una manera más suave y controlada. En los niños es mucho más complicado y más difícil por obvias razones. Un niño no cuenta con esas habilidades, no cuenta con esos recursos, por ende necesita de ciertas pautas externas que le favorecerán ese proceso de adaptación. Imagínense un niño que llega a un ambiente nuevo, con compañeritos nuevos, con normas nuevas, normas y reglas desconocidas y una figura de autoridad totalmente desconocida. Eso generará ciertos síntomas de estrés en el niño que entorpecerán la adaptación. ¿De qué depende? Miren, dependen de dos cosas. La forma de ser de un niño y las pautas que pues van a ayudar a hacer el proceso de adaptación. Hay que tener muchísima paciencia papás porque no es fácil para un niño en celos y para nosotros los adultos se nos complica un poco de vez en cuando llegar a un trabajo nuevo, conocer personas nuevas, trasladarnos de vivienda, enfrentarnos a cualquier situación nueva, pónganse en el zapato de un niño. Los consejitos son los siguientes. Lo primero es la adaptación horaria. Al principio, antes de que el niño ingrese al colegio, al jardín, es bueno que lo lleven primero pocas horas, poco a poco, al colegio, para que se vaya familiarizando tanto con el trayecto como con el horario. Los segundos son los objetivos de apego. Dejen que el niño escoja un juguete, su juguete favorito, el que más le guste, pues si así lo desean con el permiso del mismo colegio y créanme que la mayoría de los jardines o colegios de preescolar permiten que los niños lleven su juguete favorito. Esto le ayudará a sentirse familiarizado con su hogar y unir a este niño también. Lo tercero es evitar las despedidas prolongadas. Algunos padres hacen un ritual totalmente exagerado de despedidas. Esto no va a favorecer. Esto lo que va a hacer es incrementar la inseguridad y el temor en el niño a entrar al jardín. La despedida debe ser muy corta, pero de calidad, muy bonita, por decirlo de buena manera. Y la llevaba al colegio. Los psicólogos recomendamos que tanto padre y madre juntos sean los que lleven el hijo al colegio. También le va a ayudar a desarrollar un poco más de seguridad y autonomía. El último consejo también es muy importante. Es propiciarle al niño en casa un ambiente muy tranquilo, un ambiente muy relajado. Que la salida del colegio no sea llena de afanes, llena de regaños, llena de castigos. ¿Por qué? Porque el niño va a generar una asociación aversiva a ir al colegio. Eso es muy importante. Otra cosa importante es que ustedes como padres, antes de escoger su jardín, lo conozcan. Vayan, interactúen con los profesores, pregúntenle sus prácticas, su pedagogía. Conozcan las instalaciones. Que sea realmente un ambiente infantil. Eso también en el colegio va a ayudar a que el proceso de adaptación del niño sea muy fácil, muy suave. No igual al de un adulto. Pero créanme que les va a ayudar muchísimo todo esto. Hablen con los docentes, con los profesores. Comuníquense con ellos. Ellos son los únicos que pueden identificar cambios de comportamiento en el jardín. Si lo logramos identificar a tiempo, se pueden atacar.